Porque el reino de los cielos es como un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiendo convenido en un denario por día, los envió a su viña. Hacia la tercera hora, salió y vio a otros que estaban en la plaza sin hacer nada. Les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la nona e hizo lo mismo. Salió a la undécima hora y encontró a otros que estaban ahí. Les dijo, ¿por qué estáis ahí todo el día sin hacer nada? Porque nadie nos ha contratado. Respondieron, díseles él. Id también vosotros a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña dice a su administrador. Llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos y al final los primeros. Vinieron pues los de la hora undécima y cobraron un denario cada uno. Así que al venir los primeros, pensaron que recibirían más. Pero también cobraron un denario cada uno. Y al cobrarlo murmuraban contra el propietario. Estos últimos no han trabajado más que una hora. Dijeron. Y les ha pagado como a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y también el calor. Pero él contestó a uno. Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un denario? Toma tu paga y vete. Quiero dar al que contraté al último lo mismo que te di a ti. ¿Es que no puedo hacer lo que yo quiera con mi dinero? ¿O eres envidioso porque soy generoso? Así, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Esta parábola es interesante, ¿no? El señor de la viña, del emprendimiento, combina con cada uno de los obreros a los cuales se emplea el mismo salario, a pesar de que van a trabajar distinto, distinto tiempo. Y al final del día cumple con lo que se comprometió, un denario, que era el salario de un día. Aún para los que trabajaron dos horas, un denario. Era su compromiso. ¿Sabes una cosa? Dios se compromete con vos y conmigo a darnos si le servimos, si le honramos. Por ahí le trabajamos poco, por ahí trabajamos mucho para él. Pero él va a cumplir, él va a cumplir. Y tiene una frase aquí que es muy importante. Los primeros serán postreros. Y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Dios invita a hombres y mujeres a venir a él. Dios invita, Dios invita. Pero el hombre y la mujer tienen que tomar una decisión. De aceptar los parámetros de Dios. Aceptar la cruz de Cristo. Aceptar a Jesús como Salvador. O rechazarlo. Es una decisión personal. Ojalá Dios te bendiga. Con toda su bendición. Previamente tenés que haber venido a Cristo. Y entrado a la familia de Dios. Que Dios te bendiga. De aceptar los parámetros de Dios. Gracias.